Autoridades del Instituto Nacional de Migración de México han continuado reteniendo a más migrantes de nacionalidades centroamericanas. El domingo informaron en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, que identificaron entre los límites de Coahuila y Zacatecas a 103 personas extranjeras, entre ellos nacionalizados de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, con estancia irregular en el país, y viajaban en un tractocamión. El sábado 23, la Policía Municipal de Arteaga, Coahuila, notificó al INAMI la localización de 82 migrantes irregulares que viajaban en un remolque ganadero en la carretera 57. El conductor y el vehículo fueron consignados por las autoridades. El mismo sábado, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación rescató a 92 personas extranjeras, entre ellas 19 menores de edad. La identificación estuvo a cargo del personal del INAMI en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila y del municipio de Saltillo. De las 92 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en el país, se contabilizaron a 20 mujeres y 53 hombres adultos, así como 12 hombres y 7 mujeres menores de edad. Se trata de 31 personas originarias de Honduras, 26 de El Salvador, 17 de Cuba, 12 de Nicaragua, 3 de Guatemala y 1 de Ecuador, Venezuela y Perú. Con apego y salvaguarda de sus derechos, las personas adultas fueron llevadas a las oficinas del INAMI para iniciar el proceso migratorio que defina su situación jurídica en México. Además, rescataron a 330 personas migrantes de diversas nacionalidades en la autopista Puebla-Orizaba, hecho que se puede calificar como histórico en al menos los últimos tres años. De estas personas, 108 son de nacionalidad cubana, 14 ecuatorianas, 55 salvadoreñas, 44 nicaragüenses, 36 guatemaltecos y 73 hondureños. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.